Las carreteras son el principal medio que utilizan los chilenos para recorrer nuestro país. Son las arterias que unen Chile en una travesía por más de 6.000 kilómetros y nos permiten valorar su patrimonio, su cultura, su gente, sus aromas y su naturaleza. Por esto Cernatur, a través de la Estrategia Nacional de Turismo y junto al Ministerio de Obras Públicas, han trabajado en un proyecto de 8 rutas que recogen la diversidad de los destinos de nuestro país. Rutas Chile es este nuevo concepto. Consiste en rutas autoguiadas, especialmente diseñadas para mejorar la experiencia viajera de nuestros turistas nacionales y extranjeros. Y una fuerte herramienta de difusión de nuevos y excitantes destinos locales. Con Rutas Chile buscamos que más chilenos conozcan su país y que nuestros prestadores de servicios turísticos estén todo el año activos. Para esto, hemos generado nuevas herramientas promocionales, tales como el sitio web Rutas Chile, elementos de merchandising como postales, la bitácora de viaje y otros que también se pueden descargar o encontrar en nuestras oficinas de información turística. También hemos mejorado nuestra señalética, acorde a los estándares internacionales y que además recogen la identidad local de cada ruta. Invitamos a todos, a los pequeños y medianos tour operadores y emprendedores de esta industria a crear nuevos paquetes turísticos, rescatando los productos locales para así diversificar nuestra oferta turística. Rutas Chile es un encuentro con el desierto, el mar, las estrellas, fantásticas ciudades, las islas, con nuestros orígenes, los glaciares. Es llegar donde termina el mundo y comienza la vida. Son ocho cautivantes rutas que Cernatur te invita a conocer. Cada una de ellas hará de nuestro Chile una experiencia para nunca olvidar. Servicio Nacional de Turismo. Gobierno de Chile.